¡Hikaru! ¡Te mando este artilugio a pillamonos! El coche por control remoto atrapa monos fácilmente. Utiliza al entrenador de artilugios para aprender ingeniosas y nuevas técnicas de conducción. ¿Quieres ir al entrenador ahora? Pues sí, vamos a ir al entrenador para recordar un poquito cómo funciona el tema del coche a control remoto. Vale. Con el segundo analógico controlamos. Toma. El coche que además nos permite coger monedas también y golpear a los enemigos. Esto está muy bien. Toma. Muy bien. Sigamos. El coche de control remoto lo puedes dirigir con un mando a distancia. Dirige el coche pulsando el joystick analógico derecho en la dirección en que te quieras mover. Puedes herir a los enemigos si chocas contra ellos con el coche. ¡Hikaru! ¡Dales una lección! Vale. Por aquí. A ver, aquí tenemos un teléfono nuevo. El coche también es adecuado para aberturas pequeñas. Eso no es todo. También puedes emplear el coche para activar interruptores. ¿Ves aquel interruptor? Manda el coche por la abertura y condúcelo hacia el interruptor. ¡Allá vas! Si lo pierdes de vista, pulsa el botón R3. El coche reaparecerá al instante a tus pies. Vale. Botón R3 y veis que aparece. Vale. Vamos a meterle por el hueco. Y también el coche nos sirve para, con su peso, activar interruptores. Eso está muy bien, eh. Vale. Tenemos que amarezcar aquí el coche con el botón R3. Muy bien. A ver. Al igual que por pequeñas aberturas, el coche también puede atravesar tuberías. Justo ahí hay una tubería. Encontrarás tuberías en las distintas zonas. Vale. Venga, el coche dentro de la tubería. Sí. Ah, directamente pasa. Ey, espera. Bueno, sí. Digo, voy a coger la estrella, pero da igual. Podemos coger mejor dos. Muy bien. Pues ya hemos terminado. Fácil tutorial. Caramba, cada vez van subiendo la cifra de monos que tenemos que coger, eh. 15 monos en el nivel, pero 12 tenemos que atrapar ahora. Hora de cámara, me he puesto a oscargir como loco. Listo, Weir, Spirit. sonoras películas bueno pues todo ya sabéis todo lo que hables que trae este juego esto es un mono vestido de disfrazado de farolillo con dos ramas en los ojos para que no se le vea mira 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 qué hace palito se llama palito al menos a ver mira aquí hay amigos vamos a equiparnos el coche y lucio a ver me voy a equipar en el botón círculo eso es vale qué pasa si meto el coche aquí a ver se asusta el mono si se asusta y que salto ha pegado condenado somnia esa moneda sigamos por aquí ah no por aquí no es por el otro lado claro yo empecé por ahí vale esto se puede romper no y eso no lo hago vale el coche hay que meterle por aquí toma a ver cuidado que este tiene una lanza o que es lo que tiene espérate voy a quitarme esto de aquí toma toma que pasa a ver al coche radio controles a ver como no o y o o o o o o o o buena sí señor los impactos martabia condenado y dormilón y esto que es un mono ninja dos golpes le dao lanza estrellas no? estrellas ninjas? bueno, buena, buena, sí señor a ver perfecto se ha quedado paralizado harry carry vale por aquí habría que meter el coche cuidado que ese es un ninja no? si, es mono ninja ahora para abajo no sé dónde ha caído el mono, ahí abajo, al agua vale aquí no hay nada más con lo cual tenemos que tirarnos al agua, mira ahí hay uno perfecto, bajamos el puente vale, pero antes tenemos que atrapar aquí a nuestro amigo, mira no nos ha visto, o sí? no sé, se ha quedado tontado ahí chan cuidado que se atrapó, ahora voy a por ti, voy a poner las monedas ahí está ahí está coge aire bueno, yo creo que por aquí está todo tejado, no? voy a subir por ahí y no, no hay nada vale, espero que me quede algo, no hay nada vale, espero que me quede algo, no hay nada no sé, no sé qué me ha lanzado, una estrella ninja o algo así uf, esto corre mucho, esto hay que ponerme, me tengo que poner el no, no, escapar no no, no, escapar no eh, ahí, sí uf, qué locura, eh, se vuelve loco esto, eh vale, lo que pasa es que se ha metido ahí uf, lo que corre el condenado, es imposible pillarle si no es con el aro y encima me lanza proyectiles uf, lo he cogido porque se ha rebalado él, rápido al rebalarse se ha caído y era mi oportunidad, eléctrica vale, a ver esto es como una variedad de cernito pero color azul vale, por ahí puedo meter el coche, no? vale eh, se ha movido el coche donde está el coche ay, que creo que me lo pueden romper ellos me lo destruyen, si le disparan o algo mira, se queda paralizado, le pego un estacón y se queda paralizado claro, le ha lanzado una bomba al coche y al lanzarle una bomba el coche aparece a mi lado bueno, a ver, espérate ahí eh, puedo ir por ahí por ahí vine, sí, solo hay este camino a ver que tenemos bueno, primero vamos a quitar nuevos enemigos a ver que hay un estacazo de este condenado y este que hace? venga, fuera ahora voy a poner ese de ahí vamos a ver que he visto por aquí el búho lo primero, venga y para el fuego y para el fuego venga fuera y para perfecto ya, proyectiles más teleirigidos pero buenos vale eso activa los engranajes que hace que se baje la casa y ahora ya puedo cogerle a ese de ahí son todos, en este nivel son todos monos ninjas por lo que veo por ahí no me deja pasar no no a ver que haces dos estrellas a ver ¿para dónde vas? jajaja 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 se esperaba que lo iba a coger para el otro lado y le he dado el analógico hacia un lado con lo cual, le he engañado ahí jajaja bueno, me estoy alejando y había visto uno haciendo como unos katas o algo así ¿no? por aquí era ahí está a ver cogido, mis salteras, perfecto bon, no bon, oh bono bono, bono a ver ejércoles ahí va cambio de cámara jajaja 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 pulsa ligeramente el joystick analógico izquierdo hacia donde quieras dirigirte con sigilo empezarás a andar muy lentamente tus pasos son más sigilosos haciendo más difícil que los monos te oigan te recomiendo que utilices esta técnica cuando pases por cruces peligrosos muy bien mira, sabes lo que voy a hacer me voy a equipar el tirachinas y me voy a quitar a los búhos estos que lanzan fuego a ver he visto uno por ahí ahí es que el control el apuntar es complicado eh bueno, cuantos hey, ha soltado una galleta hay que bajar a por ella vale a ver cuidado este tira bomba más estrellas ninja combinación peligrosa bueno, primero vamos a meter eso a ver que hace voy a dejar un poco aquí, aquí un poco escondido que no me vea los monos blancos ya sabéis que son muy ciegos y tienes que estar muy cerca de ellos para que te vean, eh y si vas agachado en silencio son presa fácil vale, eso lo hemos hecho ya por aquí por aquí vamos a continuar aquí atrapamos ya este que estaba aquí vamos vale, aquí necesito otra vez el coche eh eh ahí espera ahí mira que ha condenado jajaja ha visto el coche y la ha disparado macho bueno bueno, ahora es alejado o sea que ya puedo poner el coche tranquilamente que ya no me lo va a destrozar a ver si llego en serio en serio a ver condenado a ver a ver oh va no he visto venir esa estrella eh a ver me he condenado me he lanzado por el tiro desde lejos a ver, a ver, a ver, a ver y cógele eso es si jo si super plátano super plátano de acuerdo y y mira que tenemos aquí soy amarillo la brillante gema de los cinco monos locos bienvenido a mi ring ¿Serías tan amable de luchar conmigo? ¡Por favor, no me hagas daño! ¿Qué le pasa a este mono? Sencillamente no me puedes atacar a mi cuerpo. ¡Pero qué divertido! ¡Me pregunto quién saldrá antes del rey! ¡Prepárate! ¡Cariño! ¡Y ya! ¡Ataque, procursión! ¡Oh, maldita sea! Vale. ¡Oh, no, 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 no! Tenemos que esquivar las embestidas de nuestro amigo el mono amarillo. Cuidado con la onda espacida esa. Y hacer que se caigan los pinchos para que se pinchen. ¡Venga! ¡Lánzate, lánzate, lánzate! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venga, fíjate! ¡Vaya, me dio! ¡Pues qué camita es! ¡Cuidado con la onda, eh! ¡Va, perfecto! ¡Venga! ¡Lánzate! ¡Ataque, procursión! ¡Qué cam... ¡Denao siempre me pilla, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, eh! Aquí lo que me tengo que poner es el... El aro. Que me permite escapar corriendo de él. ¡Allá voy! ¡Eso es! ¡Ahí te lo ha hecho! ¡Ya está tiernecito, venga! ¡Ven y cogeme, ven 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 y cogeme. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué caer en estos tíos del... ¡Guacha! Mira, me ha soltado una galleta de cookies Eso es, buen quiebro le hemos hecho ahí A los pinchos, se me acuerda Me ha venido a muerte la galleta de cookies Estaba a puntito de caer Pidemos las bombas ¡Caigo! ¡Para abajo! ¡Vencido! Bueno, en su primer enfrentamiento contra el mono amarillo Volveremos a tener noticias de él Así se desmenuzan las galletas ¿A dónde se ha escapado mono amarillo? Ya lo veremos más adelante Siguiente nivel, montaña, bola de nieve Ocho monos de trece que hay Perfecto Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí Venga Uy, cuidado con las bolas de nieve que caen por ahí A ver Si paso por un lado parece que no me dan ¿Quién será que esté lanzando las bolas de nieve? Bueno, vamos a entrar primero en esta casita ¿Qué hay aquí? A ver Más monedas Ah, que no puedo entrar Vale, vale, vale A ver qué pasa la bola de nieve Toma estacazo Fuera Vale, no sé qué ha soltado Pero... Ah, sí Bien A ver, la cámara que se empieza a volver loca Vale, ahí tenemos otra casa Con monedas para coger Mira, genial Una galleta ahí Hay que explorar muy bien los escenarios En este juego Siempre hay recompensas si exploras bien Vale Nada por ahí A ver Eso es un muñeco de nieve A ver si va a haber un mono dentro No Galleta, genial Qué raro que... Que haya ningún mono en esta zona Ah, sí Mira, ahí está Uh, con pistolas A ver, la bola de nieve esa Esa de dónde viene Vienen de por allí Vale Bueno, vamos a ver Uy, va Esto que rápido dispara Esto no avísame He condenado más que iban los dos Es que, a ver Aquí no me das Aquí no me das A ver, a ver Se la han cajido a la meta de ahora El de la chaqueta no había Joder, cómo me está poniendo Es que lanzan los proyectiles muy rápidos Perfecto Vale, hay más muñeco de nieve que golpea Nada por aquí Lo que pasa es que sí Tengo que llegar hasta aquel muñeco de nieve Pero para llegar a aquel muñeco de nieve No voy a llegar con un doble salto Necesito el helicóptero Seguramente ahí En ese muñeco de nieve Hay un mono De girartiducia Vamos a ponernos el tirachillas A ver No, no Vale, espera, te voy a cambiar el explosivo A ver Fíjate lo que hay Nada Bueno, pues nada Esto no se puede mover ni nada, ¿no? Allí hay otro muñeco de nieve Que le voy a golpear Y salvo eso No, no es un muñeco de nieve Es la entrada a tu sitio Vale Yo creo que por aquí no hay nada más Espérate, a ver eso Ahí puedo subir A ver No Ahí no puedo subir A no ser que tenga Lo que se bichó La helicia Que todavía no la he desbloqueado Bueno, pues aquí voy a ver Ahora que vuelve a pasar Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Pingüinos? A ver ¿Qué nos dice? Cuidado Mira, Hikaru Ahí delante hay hielo resbaladizo Si pierdes el equilibrio Te caerás y perderás una vida Vale Uh, sí Sí que arraban así Salto dobles Bien Cuidado Bueno, con Ametralladora, ¿no? Esto se puede empujar Marchoso Esto se puede empujar Vale Ya está Está ahí Ahí, ven ahí Podemos subir Anda, un árbol de navidad Qué chulo Y regalos Vamos a ver los regalos Este bicho Este bicho Genial Eh, hay algo por aquí No Venga, más regalos por aquí Una bellecita Que no viene de muerte No hay más regalos, ¿no? Porque el regalo este No, no es un regalo Es una luz de navidad Vamos a ver Como unos A ver Y ahí A esta plataforma Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Voy despachando A ver Están poniendo los bichos estos, por lo sencillos que son, eh, espera, eh, puedo seguir saltando allí, pero parece que no hay nada más, si salto allí, sigue girando, a ver, a ver, aquí no creo que me pueda romper, no, no, ah, mira, aquí hay un, hoste, dónde me voy a subir, vale, a ver, ¿qué tenemos?, mira, este no se da cuenta, jajajajaja, no se da cuenta, Cubito, cubito Venga, hacemos toda la vuelta Cuidado que esto repara, ¿eh? Eso es Patinando ahí un poco A ver, cuidado con este bicho Perfecto A ver, llegamos a una casa Muy bien Aquí podemos activar Vale Vale Es que es lo que os digo La cámara normalmente la puedes fijar tú detrás en la espalda del personaje Pero hay veces que se pone rebelde y no te deja Vale Veo a Papá Noel montado en un trineo, ¿no? Bueno, vamos a ver si a Papá Noel le podemos pegar un cebollazo Ya te digo Ya ha soltado todos los regalos Uh, a coger Bien A ver los pingüinos estos A coger Oye, como me han puesto los pingüinos, ¿eh? Vamos a coger la galleta ¿Cómo me han puesto los pingüinos? Y lo peor es que no sé dónde está el Papá Noel A ver, nos vamos a arreglar A ver, ¿dónde estás? Ah, está arriba Vale Venga, subamos Vale Otra vez tenemos que pasar por aquí Cuidado con el hielo, rebaladizo A ver Anda, mira, sí, hay aquí uno Uy Bueno, a ese le había tiran tirachinas ¿Dónde estás? Parca Nuestro amigo el Papá Noel tiene que estar aquí ¡Anda! Un Papá Noel que tira bombas Perfecto Monoclaus ¿Cómo se va a llamar si no? Lógicamente Eh Allí puedo pasar Y hay un... Si os fijáis A ver Esto Pero esto lo voy a tener que hacer desde arriba Para llegar Vamos a darle a esto Subamos Desde arriba con el aro Debería llegar A ver Desde aquí Debe ser Vamos a equiparnos el aro Elegir actilugio No No Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Ya se cae para abajo Qué condenado Tío Desde arriba no puedo hacerlo Tío Porque el momento que coja el escalón Se viene abajo Tío Espérate que yo digo que... Te estoy contando como que se hace con el... A ver Se hace con el aro Pero a lo mejor no se hace con el aro Y necesito la hélice Vale Que esto Vale Desde la cámara Lo que yo más le achaco a este juego La cámara Hace unas pirulas increíbles Vale Voy a probar desde abajo A ver si desde abajo Puedo llegar mejor Voy a probar De hecho desde aquí No llego No llego Tengo que hacer un... Un sprint increíble Para llegar hasta ahí No sé yo si llego con el aro Quizás lo mejor sería Desde aquí Con el... Con la hélice Llegar hasta... Hasta ahí Es que si no No sé yo si llego Aquí estamos Le he hecho un pequeño cortador Perdido Porque me había vuelto a caer Para no estar todo el rato Subiendo y bajando Amigo Lucas Vale Ya sé por qué Ahora he recorrido Más distancia Porque mientras estás Desplazándote con el aro Puedes dar giro Para que coja un poco Más de impulso Vale No me acordaba de esto Genial Venga Entremos Bueno saberlo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada por ahí A ver Anda mira Tenemos Esto que es Mira Hikaru He fabricado un nuevo vehículo Una motonieve Una motonieve Salta para subir Al asiento del conductor Para conducirla Pulsa el joystick analógico Izquierdo Hacia donde quieras dirigirte Es muy rápida Pero seguro Que la manejas Sin dificultad También puedes derrotar A los monos Y enemigos Chocando contra ellos Bueno Esto no Creo que vamos a gozar Con ella Pues mira Se controla muy bien Toma A ver ¿He sueltado algo? Si Vale A ver A ver Vamos por aquí A ver si hay algo Afuera Afuera Para estos verdes Casi Hijo esta zona Que si que prefería ir a pie Pero bueno Pero no la mato Ahí va No ha pegado Un estacazo Mira ¿Sabes lo que te digo? Vamos a dejar El motor a motonieve Ahí Eso es Vamos a acabar Con los pingüinos A ver Si suelta Alguna galletita Bueno Si no la moneda Pues también No viene muy bien A ver Ahí está la moto Cuidado con la bola de nieve Por aquí atrás Casi Prefiero explorarlo Yo Es que Apuntar a los enemigos Es complicado Con la moto Esa Eso es otra galletas Bien 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 A ver Por aquí había un mono Vale Voy a equiparme No Voy a seguir con el arco Digo Voy a ponerme Tiras chinas Pero no Voy a seguir con el arco Los condenados estos A hacerse pequeñitos No había un mono por aquí Mírale Anda un mono con esquís ¿Dónde vas tú? Con los esquís ¿Por qué no los has cogido ahí? ¿Qué es? ¿Y este qué es? Un mono Con esquís Y disfrazado de A ver ¿Se ha metido por ahí? Pero ahora ha salido por el otro lado Digo yo, ¿no? A ver Está ahí dentro Sí, pero ¿Cómo demonios? ¿Podré meter el coche A lo mejor Para que Lo eche para afuera? Vamos a ver No No Ahí no Tengo que esperar Que salga No No, no, no Tengo que esperar Se ha escondido ahí Y tengo que esperar Que salga Bueno En aquel iglú No sé si había algún mono A ver Ese iglú ya la vi Voy a coger la moto Porque para desplazamientos Así largos Mira Incluso a esos Bueno, ¿y ese? ¿Es un mono que va rolando? Es que Eso es Enganchado Aquí hay por lo menos Dos o tres monos más Que coger En esta zona Muy bien El hecho de que hayas podido Controlar ese sitio Demuestra tu juventud Yo no habría durado Ni un minuto Soy yo O me parece que el profesor Tiene dos voces distintas Bueno En tal caso Vaya tal allá Eso ya lo dejamos Para el próximo capítulo Bueno Hasta aquí el capítulo 3 De nuestra serie de Ape Escape 2 Yo voy ahora a gastarme Los cuartos En la maquinita esta Y nada más amigos Seguimos el próximo día Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Ya sabéis Seguimos viendo por el canal Cuidado mucho